Señoras y señores, aquí está, ella es Jenny Iglesias. Estamos de vacaciones, Felipe. Gracias por venir a la playa. Hola, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Oye, qué cocotes. Sí, mira. Venga, venga, venga. Vaya todos, porque estamos de vacaciones. Qué rico. Las vacaciones. Venga esas palmas. Aquí están. Bienvenida, Jenny. Estamos de vacaciones. Ahorita le vamos a preguntar qué va a hacer ustedes de esas vacaciones. Ok, ahorita les contesto porque va a ser una exclusiva. Pero no estamos solos. Qué bronceada vienes. Sí. Gracias. Viene bien hermosa. Dase una vueltecita, por favor, Jenny. Dase una vueltecita. Pero por mi habitación. ¿Qué? Nosotros estamos en la playa porque tenemos un enlace hasta el estudio. ¿Sí? Ah, ok. Tenemos un enlace hasta el estudio. ¿Quién está en el estudio? Vamos a ver quién se encuentra por allá. Ok. Hola, estudio. Ah, lamentable. No, no, no. Y nosotros en la playa. Y hay más belleza. Aquí está. Aquí llega. Ella es nada más y nada menos que... ¡Bienvenida a la playa, mira! ¡Mirá! ¿Cómo están? No te ponen canción, ¿no te quieres? ¡Qué onda, Michelle, no me quieres hacer ahora! ¡Galmín, Sausada! ¡Vienen empeinadas ya de hoy! ¡Tú sabes cómo eres! ¡Ah, nada más va a ser, un buen besito! ¡Oye, bien rica la playa! ¡Bastante! Oiga, ahorita nos platica qué va a hacer usted en estas vacaciones. ¡Claro que sí! Ahorita nos voy a platicar todo sobre mis vacaciones. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Le parece si vamos a un enlace? ¿Vamos? Un enlace al estudio. El estudio está muy triste. Está fallando. ¡Pero nosotros seguimos en la playa! ¡Ey! ¿Por qué qué? ¿Perdón? ¿Por qué no mandarle a la chica en la tribuna? ¿Algo? ¿A que mueva la panza? No, ellos están en el estadio. Ellos están en el estadio. ¡Ay, qué padre! ¡Hay mucho viento! ¡Hay mucho viento! ¡Pérete, prerete! ¡Hay mucho viento! Oye, estas playas se parecen así como las de Cancún.